Música Visite el hotel más aterrador del mundo Voy a ir para el otro lado Pero tío, es que me está mirando desde el fondo Lo estoy viendo Me puede sacar a la imagen, ya veréis Es que es de lo más creepy que me ha pasado en la vida, yo creo O sea, el tío se va para el edificio Y de repente Está ahí al fondo, mirándole Hoy abandonamos Kuala Lumpur Y nos vamos a las montañas de Malasia Estoy tanto emocionado como que tengo un poquito de miedo Por el vídeo de hoy Déjame explicarte un poquito de contexto Nos dirigimos al Amber Court Un hotel conocido por ser uno de los lugares más aterradores del mundo Este enorme edificio Situado en la cima de una montaña Y alejado de cualquier tipo de civilización Ha sido objeto de numerosas leyendas Y relatos de fenómenos paranormales Con su apariencia desgastada y su historia llena de misterios Eh, Badenín, ¿estás? ¿Puedes armar un UHC para después de este vídeo? Se ha ganado una reputación escalofriante Que vamos a explorar en profundidad Tenemos como una hora y media desde Kuala Lumpur Y desde que el conductor ha visto que iba al Amber Court Hotel No para de hablarme historias de fantasmas Es un sitio muy conocido aquí Me está poniendo nervioso Me está explicando muchas cosas No, no es mi hobby Y cuanto más nos adentramos en la montaña Todo empieza a transformarse en un ambiente más oscuro Como si nos estuvieran dando la bienvenida a Amber Court O sea, me sorreiría igual Acabo de bajarme el taxi En lo que subía para ver unas vistas del edificio Esto se ha puesto así He visto películas de miedo Empezar mucho más felices Ey, qué buen color que le pone en los vídeos Clavero, boludo No sé qué color Que tipo, para los que saben un toquecito de edición Saben que es complicado conseguir una buena estética Con un buen color para un vídeo de YouTube Es que esto Empieza fuerte el episodio de hoy Mientras esperamos a que se haga de noche Voy a poneros un poquito de contexto De qué es exactamente el Amber Court Y por qué tiene la fama que tiene Y por qué vamos a pasarlo bastante mal esta noche Explorando este edificio Y quedándonos a dormir Porque sí Clavero tiene las llaves de uno de los apartamentos de este edificio Piso 19 Amber Court se construyó en el 1996 Estratégicamente ubicado más o menos cerca de Genting Highlands Genting Highlands es un lugar de ocio Donde viene la gente a apostar en los casinos O sea, hay lindos edificios Tiene un montón de resorts Apartado de la ciudad Arriba de la montaña Una gana de ir Y el Amber Court se construyó pensando Que podría albergar a mucha más gente que iba a este lugar Sin embargo, en 1997 Ocurre la crisis financiera asiática Que llevaron directamente el año siguiente Al deterioro de este hotel Se abandonó durante mucho tiempo Y por eso cogió este deterioro Hasta que hace no muchos años Decidieron intentar transformarlo En un complejo de apartamentos Lo han intentado reformar Pero la mitad de este edificio Ha quedado prácticamente abandonado Y muy deteriorado Rejugado ir a un lugar así, amigo A mí me daría un miedo Como una toma Y desde su inicio Tuvo mucha fama de tener actividad Paranormal Tanto sus pocos residentes Como los que tuvieron suerte De venir a este hotel Cuando estuvo activo Afirman haber visto La figura de una mujer Y voces incorpóreas Escuchan sonidos inexplicables Como risas O gritos de niños Y ven figuras Moviéndose en habitaciones vacías Incluso hay una historia De una persona Que vivía aquí Que estaba tan tranquilo En su casa Y de repente Escuchó el grito De una mujer En su baño Y él vivía solo A lo que fue a ver Que pasaba en su baño Abrió la puerta Y no había nadie Y nosotros nos quedamos hoy aquí Qué ilusión Parece que ya se van Los últimos rayos de luz Empieza el juego Creo que lo mejor Que podemos hacer Es empezar viendo La habitación En la que nos vamos a quedar Pero os voy adelantando Que cada pasillo De este edificio Da un mal rollo La ventana Primero de todo Me gustaría deciros Que tiene una de las peores notas Que he visto en Booking En mi vida Quiero leeros unos cuantos comentarios El primero me encanta Laurence dice Muy mal porque venía mucho ruido Del piso de arriba Y los vecinos Parecen estar cambiando Sus cosas por la noche Espero que sean los vecinos Laurence Lim me escribe La limpieza no es satisfactoria Sábanas sin lavar ni cambiar Una manta que tiene un olor Muy fuerte Como si la hubiera usado El ocupante anterior Ahmad pone El entorno es muy sucio Y apestoso Iswadi pone El ambiente es muy malo Lugar espeluznante No apto para parejas Y familiares Bueno Iswadi Yo vengo solo Así que igual Apto para mi si que es Vamos a ver el piso No está tan mal Tenemos la entrada Y directamente el salón Si que es verdad Que muy limpio Muy limpio Lo que es no está Pero tampoco Lo veo tan mal Luego vamos a la habitación Mi departamento En Santa Fe Boludo Cuando vivía en el monoambiente ese Sabes Lo que estaba Amigo Viviendo ahí Después ya No pasa nada Principal Muy básica Prácticamente no hay nada Eso si tengo una mesa Para editar los videos Un baño un poco extraño Y la ducha separada No entiendo por Esto es rarísimo Porque esta pared Tiene que estar en el medio Pero Esto es rarísimo Pero ojo Muchas veces me dio la situación De tener ganas de ir a cagar Y que se esté alguien bañando En mi casa Cuando vivía con mis viejos Poco se habla Whatever La cama por lo que veo No está del todo sucia Huele limpio Si que es verdad Que el cojín está un poco sucio Y las paredes necesitarían un poco de arreglos Pero nada más Y luego la joya de la corona La terraza Todo el edificio en sí Da un mal rollo tremendo O sea mirad la terraza Y una niebla gigantesca Y es que no se ve nada Creo que nunca había estado en un sitio Que fuera tan película de miedo Estoy un poco rayado Sé que siempre ¿Cómo pija de algo para De acá para allá? Lo usó la otra terraza supongo Parece que tenga dramas Que me pasan cosas Pero antes de subir al piso He coincidido con un tío en el ascensor Y cuando he pulsado el número 19 He visto que él no ha pulsado nada Y era como que todo el rato Me estaba intentando mantener la mirada Yo he pensado ¿Qué cosa más rara? Un tron A la habitación es doble Balcón No sé si me está siguiendo Y me he puesto a grabar con el móvil Digo no vaya a ser que yo que sé Me pase algo Salimos del ascensor Y en vez de yo ir hacia mi piso Decido pararme en el centro del pasillo Para ver qué coño hace Si me está siguiendo o no Y veo como el tío En vez de irse hacia algún pasillo Para ir a algún piso del piso 19 Coge y se va a las escaleras de emergencia Mirándome fijamente Y evidentemente me he quedado ahí Mirándole hasta que se fuera Para que no supieran qué puerta estoy Aquí veo dos cosas posibles O uno Hemos entrado en una película No paranormal Sino de psicópatas O dos Él era indio Y sí que es verdad Que los indios siempre se te quedan como mirando Eso no me raya demasiado A mí lo querían Le querían re robar A mí en estos países Te ven cara de turista Y hay chabones que te quieren robar al toque Me ha seguido hasta mi planta Me parece un poco extraño Yo estaba pensando Seguro que en este vídeo no me pasa nada Venga Ala Empezamos bien Si os fijáis Esto es la puerta de mi habitación Y muchos de los pisos Tienen esta valla extra de seguridad ¿Cuál es el problema? Que yo no tengo un candado para poner Por lo que esto me sirve de bien poco Pero si os fijáis Los pisos de la gente Sí que lo tienen Esta casa Aparte de tener su cerradura normal y corriente Tiene un candado Con esta verja de prisiones Que es súper extraño Que sean preconcepciones mías Pues me da a entender Que este sitio No es el sitio más seguro del mundo Si no no tendrían que poner Barrotes en la puerta de casa Como doble seguridad Esperemos que sea el único psicópata Que nos encontramos en el edificio Yo en mi monoambiente De Santa Fe hice lo mismo Con mi viejo sacamos unas rejas Que habían en una casa Que él estaba construyendo Y enrejé todo Porque estaba re cagado Vivía solo a los 19 años Al lado de un barrio Medio jugado Incluso Algunas veces Soñaba que me estaban rompiendo las rejas Me despertaba y escuchaba Y digo No, me están rompiendo las rejas Para entrarme a robar Y en realidad era el vecino Haciendo no sé qué pico Hemos venido a buscar fantasmas No psicópatas Mi idea es que volvamos otra vez Al lobby del edificio Y empecemos desde ahí Cierro la puerta Está pulsado la L Y se vuelve a abrir Así todo el rato No podía ser más Qué carajo Creepy todo, tío Tócate los huevos, chaval O sea Y ese ascensor, amigo Aquí Un ascensor roto Y el otro que parece Una habitación De un manicomio O sea Qué creepy es esto, tío Yo ya no sé Si es una casa de fantasmas O una casa de locos Es que yo ya no entiendo nada No me lo puedo creer Se ha salido el ascensor Y la persona justo Que tenía delante Es el puto rarito de antes No me lo puedo llegar a creer Y además es que Lo he visto a las afueras Del ascensor Pero no ha entrado Es que es un tío muy extraño Ese chabón está campeando Está campeando gente En el edificio A todas las partes que voy yo Me está siguiendo O sea A más parece que va como Sin rumbo todo el rato Ahora se va a sentar aquí Por la cara, ¿sabes? Mirad, eh A veces me vais a tratar de loco Pero Estoy imaginando las cosas Y probablemente no sea nada, ¿verdad? Parecía que íbamos a un hotel encantado Y hemos entrado en el hotel del resplandor Me río por no llorar Lo que os quería enseñar Es que a la salida del edificio Tenemos una tienda de conveniencia Aquí hay un poco de todo Que está justo Debajo del edificio Si os fijáis En esta parte de abajo Parece que al fondo Hay cámaras de vigilancia De todo el edificio Y supongo que alguien Monitorizándolas No me lo puedo creer, chicos O sea El tío se ha sentado Acabo de entrar en el edificio Y está entrando No tiene ningún tipo de sentido Me está siguiendo O sea Es imposible pensar Que no me está siguiendo Estaba a punto de girarse ahora Se ha vuelto a girar He decidido que me voy a ir Para el otro lado Pero tío Es que me está mirando Desde el fondo Lo estoy viendo Voy a sacar al iPhone Ya veréis Que es de lo más creepy Que me ha pasado en la vida Yo creo O sea El tío se va para el edificio Y de repente Amigo Yo lo 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 Para mí no es un paid actor No creo que esté armado Para mí es un chabón Que O uno Lo está haciendo secuenciar Dos Le quiere robar Tres Está loco Boludo Yo me encontré con gente loca Que hace estas cosas Amigo O sea Es común A mí esa es la vez Que me pasó Que un loco me seguía Y me hacía secuenciar Boludo Y nomás lo hacía Porque está loco Y a la mierda Puede pasar Tranquilamente Está ahí al fondo Mirándome ¿Qué le pasa? Es que no lo entiendo O sea Es literalmente De película de miedo Pero mal Está poniendo los nervios Bueno Voy a seguir con el vídeo Por lo que me he estado informando Después del gran fracaso De este hotel Hicieron poner las viviendas Ultra baratas Por lo que La gente que trabaja En esta zona En la construcción Ya sea en los casinos Ya sea En toda la área residencial De Genting Viven aquí Porque es un poquito más barato Y hay un montón De apartamentos vacíos Pero viven en cada piso Como el que hemos visto mío Seis personas Y os creeréis que es por el dinero Pero se ve que ni siquiera es por eso Un apartamento aquí Vale como 150 euros al mes Pero viven juntos Porque tienen miedo De las historias Que han escuchado en este edificio Y no quieren dormir solos De verdad que intento Concentrarme en todas las cosas Que os quiero explicar Pero es que el tío Se está acercando otra vez Me sigue allá donde vaya La gente que vive aquí Está a kilómetros de Genting Por lo que Por eso hay tiendas Yo sé que en el Medio Oriente Está lleno de acosadores Épicamente Así que No sé si Ustedes Lo vieron por algún lado O algo así Pero yo sé Que en todo lo que es El Medio Oriente Hay bastantes acosadores Tenemos algún que otro restaurante Y alguna tienda Pues para poder comprar alimentos Por lo que este edificio Funciona como un pequeño pueblo De verdad Tengo curiosidad Por saber si me va a volver a seguir Tengo una idea Es este tío de aquí delante ¿Vale? Voy a pasarlo Y vamos a subir Esas escaleras de ahí Si me sigue Le tengo que decir algo Técnica de persuasión Estoy mirándola A través de la cámara No me lo puedo creer ¿Está subiendo? ¿Pero de qué coño va, tío? Vale, voy a quedarme aquí al lado Que sea completamente estúpido, eh Voy a hacer como que grabo hacia abajo Y vamos a volver a bajar A ver, es que os juego que se gira a mí, mira Míralo ¿Pero qué le pasa? Le da miedo, eh No me lo puedo creer Estaba esperando a que bajara por las escaleras Y mirad por dónde está Tengo que decirle algo, tío En plan Sorry Sorry ¿Estás seguiendo a mí? No Sí, todo el tiempo Sí, sí, sí Tú vas después de mí todo el tiempo Yo voy a subir, tú vas a subir Yo voy a subir, tú vas a subir No Yo voy a ir, tú vas a ir Yo voy a ir a la parte Yo voy a ir a la parte ¿Y por qué estás seguiendo a mí? No Puto rarito, de verdad Sí, hay que hacerlo sentir re zarpado, boludo Te estaban haciendo eso Hacerlo sentir re zarpado Decirle ¿Qué me seguís, loco? La concha de tu madre Hay un momento en que me da miedo Pero hay otro puto momento En que se me hinchan los putos cojones, tío ¿Qué me seguís? La concha puta de tu madre Y sacaba un fierro El edificio ha mejorado mucho Estos últimos tres años Porque el edificio que he visto yo El parking era una barbaridad Estaba lleno de coches abandonados Llenos de moho Incluso la fachada A día de hoy se ve mal Pero no se ve tan mal Como se veía antes Y es que estaba tan extremadamente descuidado Que se había creado como una especie de moho Debido a la humedad que hay en esta zona Y era un moho de color rojo Hostia Vale Igual no lo han restaurado tanto Hablo justamente de todo esto Si os fijáis el suelo parece que sean manchas de sangre Es moho Pero no sé de dónde viene Es como una especie de alga Todo el edificio en sí parece una gran back row No parece de verdad Esto parece un mal sueño Una pesadilla Es muy extraño Y aún se entra en materia Porque se ve que la planta 13 de la torre A Tiene muchísima actividad paranormal Tengo un par de historias de esa planta Que son intensas Y mi idea era ir ahí Intentar ver si vemos algo Pero es todo tan loco en este edificio Sigamos Es que es todo demasiado extraño O sea fijaros en estos bichos que hay en el suelo Son enormes ¿Qué es? ¿Qué putas es eso? Y están muertos Ya lo sé que el miedo me lo estoy creando yo Pero es que es todo tan extraño De verdad Tan extraño Y lo que se estaba diciendo es que en este parking Habían coches abandonados Que no sabían que había pasado con el propietario Simplemente había desaparecido Le dan explicación diciendo que igual no tenían dinero Para pagar el alquiler Pero ¿Por qué dejarían su coche aquí? Estos últimos años este edificio ha querido hacer un lavado de imagen Porque es que no alquilaban nadie ¿Qué es eso? ¿Por qué hay ladrillos y vidrio? Es momento de que vayamos a la planta 13 El problema es que no es la torre en la que me estoy quedando a dormir Por lo que la tarjeta con la que subo al ascensor no funciona Y vamos a tener que subir por las escaleras de emergencia Y ya no es que sean 13 pisos Pero te conviene ir con la tarjeta al piso 19 y bajar Sí Bueno, allá vamos ¡Troleo! ¿Por qué cojones se abría una verja aquí ahora, tío? Cada piso que subo está más y más asqueroso He escuchado los pasos y por un momento he pensado que me iba a encontrar de cara al puto loco Y he pensado, mejor que no me pille ahí Vale, volvemos Quiero poneros en contexto un poco, ¿vale? Estos barrotes que os he enseñado en las casas No solo se utilizan para la seguridad Sino que hay pisos que están cerrados con candado Y si encontramos alguno con una especie de papel de una oración china Quiere decir que ese piso está cerrado por algún evento paranormal agresivo Y hace unos años había uno de esos pisos en el 13 Y desde la misma administración del edificio lo cerraron O sea, es una cosa seria Vamos a ver si sigue ahí Nivel 13 Ahora el problema es que ya no sé cuál es Se supone que esta planta tiene actividad Este parece que lo han tirado abajo ¿Qué pone aquí? No, no sé qué pone Pero esta no era Esta está cerrada, pero no tiene un cartelito Debería haber como un cartelito ahí arriba ¿Pero esto qué es, tío? Si parece una celda, de verdad Tienen hasta una puertecita Tiene la cerradura Ahora tengo ni dudas si era este el edificio O en el que estamos viviendo Así que vamos a ir a la planta 13 del otro edificio Es como que desde que me ha pasado lo del tío este rarito Es como que siento el ambiente raro Pero no paranormal No es que yo crea en estas cosas Pero cuando hemos ido a otros lados He sentido otro tipo de vibración Aquí siento una vibración diferente En van como loca, ¿sabes? Es psicodélica, no sé Una banda de departamento Y evidentemente mi tarjeta No me deja ir con el ascensor He subido al piso 19 Y cuando estaba bajando por el piso 18 Por las escaleras de emergencia Vale, el ecosistema he creado aquí, eh Nah, bueno Parece que llega un punto en el que esto Parece que sea falso Que hace ese puto pavo en todas partes Es de coña mala Es de coña mala De verdad, necesito enfriar un poco esto Está en las escaleras a un nivel de mi piso ¿Y qué coño hacen las escaleras? Son casi las 12 de la noche Voy a la habitación a intentar que no me pase nada esta noche Voy a dormir una mierda ¿Quién me manda a mí meterme en una película de miedo de verdad? Nunca puede haber esa luz, amigo Una banda de luz Bueno, miren ahí que tiene rejas Son ahora mismo las 12 y 28 Y como sabéis estoy haciendo una serie del día a día Así que voy a dejar el episodio por aquí Y mañana veréis cómo pasa la noche Y cómo me levanto Iremos también al piso 13 Que no hemos podido ir hoy Por las circunstancias evidentes No estoy nada tranquilo Y mira que he venido un poco con la guasa Como sabéis no creo demasiado en lo paranormal Pero lo último que me esperaba Era encontrarme a un puto loco Que me sigue a todas partes Nos vemos mañana Y claro, tipo Una cosa es que haya algo paranormal Y otra cosa es que haya un loco de mierda, amigo ¿Loco de mierda? Si es un loco de mierda Sabés que te puede matar Porque existe Y está lleno en el mundo de locos de mierda Y puede pasar tranquilamente ¿Entendés? A ver el otro Ah, pero qué onda, boludo Me pidieron el UHC Ahora que quiero jugar al UHC Me dicen que da un video, boludo Decíanse ustedes también Bueno, vemos el video Va, Endy, atrasa Cinco, diez minutos El coso No habéis visto el video de ahí Os lo recomiendo Si no, no vais a entender La película de miedo En la que me encuentro ahora mismo Me quedé sin batería en el celu Dura diez minutos Una y veintitrés de la mañana Voy a intentar descansar Espero que no pase nada por la noche Nadie me pique a la puerta, por favor Creo que el loco que me está persiguiendo No sabe dónde vivo Sabe el piso, pero no la puerta Ya me he asegurado de que en ningún momento Él tenga visión de dónde entro Pero aún así Tampoco entiendo el motivo Qué quiere robarme Qué quiere, yo qué sé Algo peor Voy a intentar no ser dramático Necesito descansar A ver, el chabón tiene una cámara Muy buena Y seguramente Se está grabando con esa cámara Y el chabón El otro video Que tiene una cámara muy buena Que ustedes ponganse a pensar Que una de esas cámaras Deben valer Tres mil, cuatro mil dólares Si sos un chabón que quiere robar Y ves un turista Con una re cámara Está regalado Cansar para poder seguir la serie Yo creo totalmente Que puede ser alguien Que le quiere robar Además cuando me levante Tenemos muchas cosas que hacer hoy Y tenemos que ir A la planta 13 Para dormir Qué raro empieza este episodio Bienvenidos al día 8 No diría que he tenido La mejor noche del mundo Pero tampoco la peor Cómo todo parece siempre Una película en mis vídeos ¡Qué huele! La mierda Mierda pura Lo que iba a decir Es que cuando yo llegué Ayer por la tarde No se veía nada Había demasiado niebla Os voy a poner un clip Que grabé con el móvil Es que mirad la terraza Cómo se ve ahora mismo No tiene ningún sentido esto ¡Oh! Así se ve acá en el En mi departamento Cuando llueve No se ve ni el suelo O sea No sé si podía dar Más mal rollo Que esto ahora mismo Y mirad ahora Todo completamente despejado Unos edificios Igual a mí Fijaros en ese balcón de ahí Cómo aún tiene Toda esa alga roja De la que os hablé ayer ¡Qué asco! Eso debe ser lo que huele Yo creo Es horrible Bueno, de hecho es como Que se han medio deshecho De ello Porque si os fijáis Aún tiene como partículas rojas Por todas partes Tío Aún sigue teniendo Un tinte rojizo La verdad Todo, todo, todo Para nada me olvido Vamos a ir ahora mismo Al piso 13 Y a desayunar Que os tengo que explicar Lo que vamos a hacer hoy Ahora os imagináis Que yo abro el pestillo Y tengo al tío aquí delante Y yo me muero Está roto Bueno De vuelta al juego Vale Si pasamos este piso Y no está el tío Por suerte El logo no está Quiero poneros un poquito En situación Estamos buscando exactamente La puerta Que estáis viendo Ahora mismo en pantalla Este es el único piso Que sé con certeza Que dicen que tiene Actividad paranormal dentro Vamos a ver si encontramos Lo que os dije ayer Son todos los sonidos Tan creepys En este edificio Aquí están todas Cerradas con candado Todas Es que en sí el edificio Da hasta un poco De mal rollo Ya de por sí En plan como No sé Es como entre blanco Y sucio a la vez Creo que 100% era esta ¿Veis como tiene Un montón de cosas Sin recoger? La puerta está Extremadamente sucia Debe hacer Muchos, muchos años Que no se abre Hostia y no solo eso Fijaros que en todas las puertas Solo tienen Un candado O sea es una verja Con un candado Ahí ¿no? Pues mirad esta puerta De aquí Uno Dos Tres Cuatro Os lo explico Un poco ayer Pero básicamente Dentro de este edificio Se supone que hay Un fantasma Lo cago a piñas Lo cago a piñas Lo cago a piñas Ni en pedo Ni en pedo me voy De mi departamento Si hay un fantasma Lo cago a piñas Tan complicado No me puedo quedar Sin departamento Por un fantasma de mierda Me corto la pija ¿Por qué? ¿Qué culpa tengo yo? Eso es lo que ellos creen Han hecho como muchos ritos Religiosos De todas las culturas Que hay aquí Para intentar mantener Los malos espíritus Dentro de esta casa Y que se queden ahí Y hay algo que me hace Mucha gracia Que no se explique ayer Y es que la gente De este edificio Son muy miedosos Con este tema Y es por ello Que muchos de ellos Comparten piso Porque no quieren dormir solo No solo eso Sino que tampoco Quieren salir por la noche Una vez llegan al piso Se quedan en el piso Y por la noche No salen Les da mucho miedo Lumbercourt Y la verdad es que Da bastante mal rollo Este sitio Lo de los cantados Me ha matado No os podéis imaginar Las ganas que tengo De salir de este sitio No quiero volver nunca más Creo que es imposible Que me acostumbre A este ascensor psiquiátrico No falta que esto Sea blanco Vamos Vamos a coger algo de desayuno ¡Uah! Cafecito El día de hoy Va a ser un día de movimiento Tenemos que volver a Kuala Lumpur Y de Kuala Lumpur Coger un bus hasta Prácticamente la frontera Con Singapur No tengo nada comprado No sé cómo funciona La red malaya de buses Pero nos vamos ya de aquí ¡Bah! Este camis está malísimo Pero las gallitas no están malas Cafecito Che, qué buena vida Igual Sea buena o mala Ha sido una experiencia Más parecida al rescator De lo que me hubiera gustado Pero al menos no con el mismo final No quiero decir muy alto Pero creo que oficialmente Hemos sobrevivido al Amber Cove Ahora se me cae el techo encima Y me mata Sería increíble ¡Vámonos aquí! Por cierto, si os lo preguntáis Tengo dos balcones Por eso voy a grabar De uno al otro Me respondió la pregunta No tengo ni ticket de bus O sea, esto parece un aeropuerto Más que una estación de bus Entiendo que tendré que hacer Alguna de estas colas Pero primero tengo que descubrir ¿Qué carajo, boludo? Alto desubicado Estas compañías van a la ciudad Que tengo que ir Al ticket to Johor Barro Johor Barro Johor Barro One One ticket 55 fringes One person Ok, you have changed Yes, yes Thank you very much Tenemos nuestro pasaje sale En 10 minutos Lo que me jode Porque no tengo tiempo Para coger nada de comer Es algo que tendría que haber previsto antes Ahora que sea así Que luego siga aquí Vamos a ver cómo es un bus Yo lo único que espero No compartir Pero difícilmente, ¿no? Muchas gracias Porque te ponen los sillines así Tiraos para adelante No sabéis el hambre que tengo Y son cinco horas ¿Qué es ese colectivo, boludo? Parece hace 40 años De trayecto Yo sé que me está pasando este viaje Que no como nada Pero es que no me da tiempo Tengo un par de cosas Que explicaros en el viaje Lo primero de todo En el intenso vídeo de ayer Me olvidé deciros que Esto es una serie Y que la estamos haciendo Para superar a Nilo Hedda En suscriptores No voy a decir nada más Suscribiros Maldito Nilo Hedda Os lo agradezco Y lo segundo Últimamente veo muchos comentarios En relación de Vinnywood Mi marca de café De momento solo estamos enviando En la Unión Europea Para toda la gente de Latinoamérica Que me pregunta continuamente ¿Cuándo llegará? No lo sé Y lo segundo Para todos los que me pedís Que cuándo sacaré El molido y el grano Es algo un poco incierto Pero a finales de verano O antes estará Y no solo eso Vamos a hacer con Vinnywood Estamos dentro de muchos proyectos Que creo que os van a encantar Dentro de poco En cosa de un mes Va a haber restock de las tazas Y una sorpresa más Pero de todas formas Os iré avisando de eso Me comí una rea de Además voy Buah este Me intrude Los vídeos de nada Que un tío emocionado Que ha subido Nah Ok Era relleno lo otro Ahí terminaba La historia de terror 20 21 23 25 24 25 23 25 25 25 26 25 26